Las invito a que me compre pulseras, gracias. La joven Edith, que vende pulseras en el suelo y ahorra ese dinero para comprar una silla de ruedas, hoy sonrió gracias a su generosidad, pues le donaron su silla de ruedas, así como despensa y pañales. Vi un reportaje en la mañana en la noticia de que a una muchacha le hacía falta una silla de ruedas y yo tengo la silla que ya no la ocupé y se la quiero regalar. Edith Olagüera, como es conocida en la colonia, agradeció infinitamente la ayuda recibida por personas que gracias a su gran corazón, hoy en día le dieron una luz de esperanza a esta joven que tanto necesita de su apoyo. Gracias al señor que me dio la silla y la gente que me dio ropa y cobijas. Gracias al señor Vito Manuel Nery, por darme los pañales y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Si usted desea seguir ayudando a esta jovencita, ejemplo de lucha constante, favor de llevar despensa o pañales para adulto a la calle Cristal 308 en el fraccionamiento Guadalupe, o llame al 710-1500 para canalizar su ayuda a través de Televisa del Bajío. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.